Hola amigos y amigas, les saluda el Dr. Galvez. Seguramente tienes hígado graso y estás preocupado porque nada de lo que haces te hace disminuir el hígado graso. Y lo primero que haces junto a tu familia, obviamente, es que eliminas la grasa. Le quitas toda la grasa, las carnes que puedas comer, le vas a quitar la grasa a todo alimento que tú sospeches que tiene grasa. En general vas a vivir evitando el consumo de grasa, pero te cuento algo muy interesante, amigo y amiga. La grasa no es la que nos produce el hígado graso. Lo que nos produce el hígado graso son esos atracones que nos damos de azúcares, de harinas. O sea, la harina es un tipo de azúcar, solo que es un tipo de azúcar de carbohidrato complejo. Pero cuando nosotros nos damos atracones de panes, de pastelitos, todo alimento que contenga harinas nos va a incrementar, nos va a provocar hígado graso. De modo que, amiga y amigo, tienes que disminuir el consumo de carbohidratos, en este caso de harinas. Ya sabes dónde encontramos todo eso, en panecitos, en pastelitos, en pastas, en los dulces. Básicamente porque eso es lo que te produce el hígado graso. El hígado graso no te lo produce la grasa. Por eso es que entre más te esfuerces por eliminar la grasa de tu alimentación, no vamos a tener resultados mientras no bajemos el consumo de harinas de carbohidratos en nuestra alimentación. Pero te voy a dar también aquí algunos principios, algunas plantas que puedes utilizar y que se han hecho famosas por su beneficio para bajar o disminuir el hígado graso. ¿Y cuáles son estas? Pues tenemos primeramente el cardomariano, por su alto contenido de silimarina, que es un complejo de principios activos que va a actuar mejorando el funcionamiento de nuestro hígado. Tenemos la alcachofa también, tenemos el diente de león, tenemos la famosa y de hecho la que tiene mejores resultados para esto, es la remolacha o betabel. Todas ellas las puedes consumir, cada una de ellas por separado, o puedes hacer un cóctel de todas ellas que no pase de unos 200 gramos. Lo licúas o lo preparas también en tecito y lo agregas a la licuadora. Ya eso licuadito lo puedes colar y te lo tomas durante un mes aproximadamente o hasta sentir cambios en tu organismo. Eso es lo más importante, amigos y amigas. Y recordando, la grasa no es la que nos hace hígado graso, son los azúcares, son los carbohidratos. Saludos.